Adrián Silveira, octava fecha del campeonato argentino de velocidad nuevamente en Termas, el autódromo con el circuito mundialista. ¿Cómo está preparado el Rosamonte Racing 5? Bien, la verdad que muy bien. Venimos con ganas de defender las dos puntas de campeonato que estamos haciendo en las Top 1000 y el Top 600 con mi hermano Mariano y el compañero Rocín. Bueno, en lo personal, mi moto todavía estamos con un problema eléctrico. Creo que lo solucionamos. El miércoles pudimos probar un poquito y parece que ese fue el problema. Así que vamos a tratar de... Bueno, esperemos que me acompañe la moto y poder hacer un buen papel, ¿no?